Bueno, en esta renovación que hizo la mitad de la Cámara de Diputados también asumieron los legisladores por la provincia de Corrientes. Ellos son Sofía Brambilla, Manuel Aguirre y José Antonio Romero por el Frente de Todos. También están ocupando, ya ocupan una banca allí en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Allí, precisamente, la asunción y el juramento de Manuel Aguirre y José Antonio Romero, más Sofía Brambilla, entonces, los representantes que van a tener los correntinos en la Cámara Baja de la Nación.